Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Bien, el saludo a todos nuestros seguidores, a todos quienes acompañan nuestra programación diaria, como también a todos aquellos quienes siempre están alentando, apoyando nuestra cobertura de cada fin de semana. Siempre invitamos a que sigan visitando nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram. Bueno, buscando naturalmente, como siempre, tratar de ir respondiendo sobre la distinta consulta que nos están haciendo. Vamos a ya dialogar sobre un tema que se instaló desde anoche prácticamente, en donde, por sobre todo, a ver un poquito, sí, ya vamos a ir hablando sobre eso. Anoche se empezó a hablar de una opción, de una, anoche se reunió el Comité Ejecutivo de la APF para analizar todo lo que se venía mencionando, hablando, el pedido de Cerro Porteño, en ese sentido. Bueno, situaciones que fueron tomando distintos matices en base a la circunstancia misma de lo que ocurría o lo que se venía diciendo. Hoy se reúne nuevamente el Comité Ejecutivo al mediodía, 12 y 30 y algo, manifestaron. Estamos atentos al comunicado de la APF, en donde algunos medios instalan y otros lo discuten, el pedido que están haciendo, porque no hay un pedido oficial de Cerro Porteño. Hay que llevar en cuenta eso, no hay ningún pedido oficial por escrito, como tendría que ser, en el, se está esperando una determinación de oficio con respecto al partido de Cerro Porteño versus Esportivo San Lorenzo. Ya todos sabemos lo que pasó ahí, entrar en, a volver a hablar de eso sería redundancia. Pero en este momento se instala y se instala de una manera en que se va discutiendo en distintos ámbitos lo que por un lado se está pidiendo, cosa que vemos y analizamos con respecto a las declaraciones de los diferentes dirigentes integrantes de la APF como también del Tribunal Disciplinario que salieron y dieron su versión en la situación planteada con el partido Cerro Porteño versus Esportivo San Lorenzo. Y en ese sentido se instala una discusión, por un lado, de que se vuelva a jugar ese partido, por otro lado, con notados dirigentes dicen de que no, no se puede, de que no hay ningún antecedente de esa naturaleza en el país ni en Sudamérica. Algunos periodistas sacaron a relucir de lo hecho ocurriendo que no hay ningún pedido oficial por parte de Cerro Porteño. Y bueno, vamos a ver, al menos un miembro, o sea, son dos miembros ya del Tribunal Disciplinario que hablan, del Tribunal Disciplinario de la APF que hablan de que el resultado está, que no hay ninguna chance de que eso pueda cambiar, teniendo en cuenta lo que en este momento se está comentando. Entonces, vamos a ver, muchos están esperando de que la APF, o sea, la reunión del Comité Ejecutivo se expida sobre esta situación. Y tendría que ser el Tribunal Disciplinario el que tenga que expedirse sobre el tema y no el Comité Ejecutivo según lo entendemos, según creemos. Pero vamos a ver, se ha mediatizado este pedido de medios, porque lo vemos y lo leemos y nos ratifican de que Cerro Porteño no pidió la misma, al menos por escrito. Es lo que nos dan a entender. Y uno de los miembros del Comité Ejecutivo habla y dice de que para que, si eso ocurre, se tiene que reprogramar para mañana y cambiar toda la programación del fin de semana. No se va a poder jugar ninguno de los partidos del fin de semana, es decir, inclusive tengo entendido que hoy arranca uno de los partidos, no se va a poder jugar ninguno de ellos, si es que hay un pedido o si se toma una resolución de esa naturaleza, es lo que está diciendo. Voy mirando un poquito, chequeando las distintas opiniones y los informes que van apareciendo con respecto a esta situación que en este momento toma estado público, ya porque se le dio ya, vamos a decirlo, difusión a través de los distintos medios sociales, una discusión que se instaló por intermedio de la prensa y que vamos a ver, sabemos todos lo que decía Cerro Porteño en conferencia de prensa el presidente de dicha institución, lo pasamos nosotros también ayer en directo y Cerro Porteño es el patrocinante, el que respaldó principalmente la candidatura de Harrison para su elección como presidente de la APF, cuál será el peso que tendrá eso en este momento y el análisis que conlleva naturalmente eso para una determinación de esta situación que se instaló en el sentido de que se repita nuevamente el partido. No tenemos hasta el momento, o sea, no hay de hecho porque recién en 10 minutos más o 20 minutos más arrancaría, hemos hablado ya con un componente del Comité Ejecutivo y nos dijo de que la convocatoria para la reunión es a las 12 y 30 horas. A partir de ahí, a partir de ahí va a reunirse el Comité Ejecutivo y seguramente allá por las 13, 13, 30 horas o 14 horas, de acuerdo a de cómo se vaya analizando el tema, tendremos una declaración oficial por parte de la APF con respecto al tema y también por parte del Tribunal Disciplinario. Lo concreto es que nos dicen también, pero no clarifican bajo qué circunstancia, pero dicen que en el estatuto de la APF está esa opción de repetición del partido, pero hasta aquí no nos pasaron todavía, porque hemos solicitado que nos pasen bajo qué condiciones o cuál sería la circunstancia para que se pueda tomar una decisión de repetición del partido. Bueno, se analiza una posible anulación del polémico lance entre Cerro Porteño y San Lorenzo y ya las especulaciones hablan de que la votación sobre la misma daría o saldría a favor de Cerro Porteño, pero son especulaciones que en este momento se van dando en base a diálogos que se van planteando con diferentes directivos y cuyas opiniones se van también publicando. De ahí entonces habrá que esperar la reunión del Comité Ejecutivo y al finalizar la misma ya tendremos un comunicado oficial de la APF y la cual si nos alcanza lo daremos a conocer en el programa, caso contrario ya lo daremos a conocer a través de nuestra radio online, a través de nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de nuestra página web, completito entonces en ese sentido, para que nuestros seguidores puedan saber cuál es la última determinación, porque vamos recibiendo muchos mensajes sobre cuál es la realidad y la realidad es de que lo que podemos decir en forma tajante, Cerro Porteño no presentó una nota, se instaló la discusión, de hecho seguramente ya el diálogo entre sus pares, los directivos están planteando esa chance, esa posibilidad, pero ahora no hay una determinación todavía al respecto. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. El concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente, San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina SRL, rutas, Lorenzo, Luque, Ferrina SRL. Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores cuando se comparte los ricos chorizos y besitos, el milagro a la parrilla. Esta semana en oferta en todas sus variedades. Además, ya probaste salchichón, el milagro, a la parrilla o al horno. Una delicia. Embutidos, el milagro, el milagro. También lo podés comprar en Comercial San Cayetano, Comercial Cacique y Comercial Virgen del Rosario. Pesos especiales para revendedores y mayoristas. Embutidos, el milagro, la delicia que une a los amigos y la familia. Doctor Peñón y Concejales en Calle y San Lorenzo. P.F. Sport Producciones. Teléfono cero nueve ocho uno dos sesenta y nueve siete quince. Es una realización de P.F. Sport Producciones. P.F. Sport Radio, Radio. Bueno, Ramón Delgado, el presidente del Club Esportivo San Lorenzo, acaba de manifestar de que si se vuelve a repetir el partido ante Cerro Porteño, voy a renunciar, no estaría de acuerdo con ese manoseo. Ramón Delgado, presidente del Esportivo San Lorenzo, confío en el Consejo Ejecutivo de la APF en que no van a votar para repetir el partido ante Cerro. Eso sería un manoseo al campeonato. Lo acaba de declarar a un medio de la capital, el presidente del Esportivo San Lorenzo. Es lo que podemos en este momento mencionar con respecto. Muchos me preguntaban ya si qué decía el presidente del Esportivo San Lorenzo. Y bueno, él acaba de manifestar que dice también Ramón Delgado, presidente del Esportivo San Lorenzo, y esto me comentaba justamente Javier Benítez, si nos obligan a jugar otra vez con Cerro Porteño, vamos a pedir que se repita nuestro juego con General Díaz, que nos anularon un gol legítimo. Es lo que en diálogo fuera del micrófono que estaba haciendo con Javier Benítez, nuestro relator me decía, él, desde que hay varias situaciones que ocurrieron y que se dieron durante el transcurso del campeonato, la cual plantea naturalmente una situación bastante compleja en ese sentido. Y es lo que en este momento ya el presidente del Esportivo San Lorenzo, y me gusta la posición del presidente del Esportivo San Lorenzo, me molestó la posición del delegado del Esportivo San Lorenzo. En su declaración lo he visto muy sumiso, de acuerdo a lo que publican los medios. Esta es la posición, hay que salir a defender a la institución, porque también el Esportivo San Lorenzo fue víctima de varias circunstancias de esta naturaleza. Ahí lo acaba de mencionar el presidente del Esportivo San Lorenzo justamente. Sí, en ese caso se tendrían que repetir aquel partido también, en donde le anularon al Rayadito un gol legítimo. Y vamos a ver, por el momento se plantea la discusión naturalmente, y veremos qué es lo que pasa en la reunión del Comité Ejecutivo, el Consejo del Comité Ejecutivo de la APF. Por el momento se ha mediatizado bastante esto, y bueno, habrá que esperar entonces. Pero quería comentar esto porque esto sí me parece que es defender a la institución, como lo está haciendo el presidente del Esportivo San Lorenzo, el señor Ramón Delgado. Bueno, le tocó al Rayadito varias circunstancias, vivir varias circunstancias de esta naturaleza, y una de ellas, todo el mundo lo recuerda justamente, es Javier Benítez, nuestro relator me decía justamente hace un rato, no hay nada que discutir, el gol no fue gol. Se tuvo la oportunidad de ver la repetición en la tele, no fue, pero se convalidó, se puso, nada que discutir en eso. Pero también se dieron circunstancias en las cuales le anularon goles legítimos, como este que acaba de mencionar el presidente, y bueno, se acató, se cayó y se llevó adelante. Muchos dirán, bueno, ¿y por qué no se pidió? Bueno, es lo que se plantearía en este caso también. Y vamos a ver, vamos a ver cuál es el rumbo que toma esto. Todavía faltan unos 10 minutos para que arranquen la reunión, porque están convocados para las 12 y 30 horas. Y como le decía, seguramente ya en el transcurrir de la tarde tendremos un comunicado oficial de la APF con respecto a esta circunstancia que se está dando en este momento. Nosotros nos vamos preparando para nuestra cobertura del fin de semana. Vamos a hablar ya a partir de este momento de la Liga Salonzana de Fútbol, en donde se han programado los partidos correspondientes, hablando de la división principal, la primera fecha de la segunda rueda ya en este caso, se entra en la rueda decisiva del campeonato de la Liga Salonzana de Fútbol en la división principal, y en donde los equipos tendrán que entrar con todo ya para poder mantener la posición para aquellos quienes están en los primeros lugares y así de esa manera clasificar para la siguiente etapa y aquellos equipos que están en la zona baja buscar replantearse, buscar las alternativas, buscar los refuerzos que le puedan dar esa opción de zafar, de esa zona difícil en la cual están en este momento. Recordemos de que pueden ir reforzándose fecha a fecha durante toda esta segunda rueda para aquellos equipos que buscan la clasificación, para aquellos equipos que buscan el campeonato y mismo también para aquellos equipos que puedan quedar para disputar el cuadrangular por la permanencia. Recordemos que los dos últimos van a quedar para disputar un cuadrangular de ida, no de ida y vuelta, de una sola rueda para permanecer en la división principal o terminar descendiendo en último caso. En la serie A, primera fecha, segunda rueda, en la serie A, Barrio Guaraní, puntero invicto. Recibe a 20 de julio, puntero invicto también. Ambos comparten la primera posición. Barrio Guaraní, como también el 20 de julio. Y esto ya nos dice que aquí se viene un partidazo, indudablemente. A ver un poquito, me están reclamando algo. Voy a verificar oficialmente y le voy a responder sobre la misma. Por diferencia de goles, tendría que ser primero. Al menos, así lo creo, 20 de julio. A ver un poquito. Si no tengo la tabla de la serie A. Bueno. A ver un poquito. Tabla de la serie A. Aquí, por aquí, la tabla anterior. En este caso, 20 de julio. Sí, 20 de julio es puntero, por diferencia de goles. Pero ambos. Creo que eso no tiene tanta importancia en este momento. Barrio Guaraní tiene 11 puntos. 20 de julio tiene 11 puntos. Los dos son punteros, los dos son invictos. Y van a enfrentarse el sábado en las divisiones inferiores. 20 de julio está puntero. También con Barrio Guaraní en la categoría sub-15. En la sub-17. Esportivo Tayo Zapé. En Senior, Barrio Guaraní y Tayo Zapé. Sábado, 13 horas, el primer partido. En la sub-15. Y luego la sub-17 y Senior. Y al domingo, 13 horas la juvenil. 15 horas la primera. Esportivo Tayo Zapé, que va a recibir al 12 de junio. Tayo Zapé. Que pelea con, a ver, un poquito, con Imperial. La penúltima posición. Y 12 de junio, que todos me dicen juega bien, pero no puede definir el partido. Necesita sumar de a tres. Y esta segunda rueda va a ser su última chance, naturalmente, para poder ver si sale o no del cuadrangular por la permanencia. Atlético Imperial, que está ahí también. Y Libertad de Barcequillo, que está en zona de clasificación. Atlético Imperial recibe a Libertad de Barcequillo, en este caso, en esta lucha, ya buscando la clasificación y la zafar de la zona del cuadrangular por la permanencia. Los partidos correspondientes a la primera fecha, segunda rueda, en la serie A. Recordemos que el fixture es la misma para todas las categorías. Primera fecha, segunda rueda, en la serie B. 6 de enero, recibe al Atlético Corrales. 6 de enero, que recibe, como lo decíamos ya, el fixture es la misma para todas las categorías. El 6 de enero, que está con seis puntos. Corrales, que está con cinco. Ambos equipos tienen que entrar a buscar un resultado positivo para, porque ambos tienen al acecho sobre ellos, 15 de agosto, que tiene cuatro puntos y que está en zona del cuadrangular al 15 de agosto. Y ahí, cerca, Corrales y 6 de enero. Un clásico, cancha del club 6 de enero. Atlético San Pedro va a recibir al 12 de octubre. San Pedro tiene un solo punto, 12 de octubre es el puntero, campeón vigente. Tiene 12 puntos el 12 de octubre. Cómodamente posicionado en la tabla de posiciones, valga la redundancia. Y vamos a ver, Atlético San Pedro juega de local, recibe al 12 de octubre. Necesita sumar urgente de a tres el Atlético San Pedro. Y por último, el único invicto de la serie B, 13 de junio de Calle I, recibe al 15 de agosto. El 13 de junio de Calle I, que está segundo en la tabla con 11 puntos, uno menos que el puntero, que es 12 de octubre. Pero aquí tiene un plus el 13 de junio de Calle I, al menos hasta aquí, es el único puntero, perdón, el único invicto en la serie B. En la serie A, tenemos dos invictos, Barrio Guaraní y 20 de julio, que se van a enfrentar entre sí el domingo. Y vamos a ver quién de los dos termina perdiendo el invicto, o en todo caso, sí vuelven a empatar como fue en la primera fecha de la primera rueda. En la primera fecha de la primera rueda, Barrio Guaraní y 20 de julio, habían empatado en aquella oportunidad 0 a 0. El caso del 13 de junio de Calle I, que es el único invicto que hay en la serie B, también empató en la primera fecha con 15 de agosto. En aquella oportunidad empataron 1 a 1. Bueno, veremos qué pasa este fin de semana con estos equipos, entonces, quiénes son los que pierden el invicto, quiénes son los que pierden la posición que están ocupando dentro del campeonato. Y naturalmente ya todo eso lo iremos comentando en la siguiente semana, luego de que se cumpla la jornada naturalmente. Nosotros vamos a estar el domingo en la cobertura, en la transmisión en directo del partido Barrio Guaraní versus 20 de julio. Vamos a estar en este choque de invicto, de punteros, con todo el condimento naturalmente para jugar a cancha llena. Ambos muy buenos equipos, con muy buena campaña dentro del campeonato actual de la Liga San Lorenzana de Fútbol. Y, indudablemente, el condimento principal es de que ambos son punteros y son invictos. ¿Buscarán sacarse el invicto entre sí o buscarán permanecer ambos invictos? Veremos qué pasa el domingo en la cancha del Club Barrio Guaraní. Lo que podemos, en este momento, comentar naturalmente con respecto a este partido. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina S.R.L. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina S.R.L. Rutas, Lorenzo, Luque. Ferrina S.R.L. Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores cuando se comparte los ricos chorizos y besitos. El milagro a la parrilla. Esta semana, en oferta, en todas sus variedades. Además, ya probaste salchichón, el milagro, a la parrilla o al horno. Una delicia. Embutidos, el milagro, el milagro. También lo podés comprar en Comercial San Cayetano, Comercial Cacique y Comercial Virgen del Rosario. Precios especiales para revendedores y mayoristas. Embutidos, el milagro. La delicia que une a los amigos y la familia. Doctor Peñón y Concejales, en Calle y San Lorenzo. P.F. Sport Producciones. Teléfono, cero nueve ocho uno dos sesenta y nueve siete quince. Es una realización de P.F. Sport Producciones. P.F. Sport en Radio. Haciéndonos eco un poquito de las distintas declaraciones que van aflorando. César Riesel, miembro del Tribunal Disciplinario de la APF, manifiesta de que no se puede volver a jugar el partido Cerro vs San Lorenzo. El resultado ya está, dice. Si se repite el partido Cerro vs San Lorenzo por un horror arbitral, son varios partidos que también deberían de repetirse. Cerro vs River, Guaraní vs Olimpia, Capietá vs Olimpia, Olimpia vs Cerro, San Lorenzo vs Sol de América. Y varios otros más que hablan de horrores arbitrales que en este caso ameritarían también porque se está hablando de goles anulados. Anoche en la reunión del Comité Ejecutivo de la APF decidieron votar por la repetición del partido entre Cerro Porteño y Esportivo San Lorenzo. Anoche se votó y terminó igualado y hoy 12 y 30 la reunión convocada se va a volver a votar de acuerdo a la información que vamos recibiendo en ese sentido. Entonces, con respecto a lo que se está planteando en este momento y en donde ya se saca a relucir naturalmente varias situaciones que ameritarían en ese caso también naturalmente la repetición de los partidos en los cuales se han observado horrores arbitrales. Vamos a seguir con la Liga San Lorenzano que está apasionante realmente, muy competitivo los equipos naturalmente buscando de alguna manera marcar presencia dentro del campeonato y por sobre todo esa chance de campeonar y esa chance de no descender todavía lo vuelve mucho más competitivo de allá. Vamos a irnos a la declaración de Carlos Ramírez, jugador del Club 20 de Julio, que decía en una entrevista de Santiago Rodríguez. Para APF Sports estamos con Carlos Ramírez, jugador del 20 de Julio. Carlos, ¿qué puedes decirnos de la victoria ante el Esportivo Talla Sope? Una victoria dura, un partido muy difícil, nos costó primeramente, empezamos mal, nos costó ordenarnos en la cancha, después ellos consiguieron el gol, afortunadamente, pero en el segundo tiempo supimos revertir la cosa y el Profe también hizo bien los cambios, que nos ayudó bastante por cierto, y pudimos revertir el partido. Son varios partidos justamente que empiezan primeramente perdiendo y después recién el equipo se repone para lograr las victorias. Sí, y eso destaca al equipo la fuerza y la ganada y la voluntad que tiene el equipo para sobrellevar el partido y poder revertir el resultado. ¿Qué significa para el plantel estar punteros e invictos? Eso significa mucho porque nos da más confianza, nos da más fuerza y también anímicamente nos sirve para poder seguir con la gacha que todos queremos. Ahora les toca un rival bastante complicado que también está puntero, ¿qué opinas de este rival que seguramente ya conoces? Y un rival difícil porque ya nos tocó jugar con ellos y fue un buen partido a pesar de que los dos empezamos con un equipo no todavía hecho, pero nos costó bastante, pero va a ser un partido difícil de ida y vuelta. ¿Cómo hay que salir a jugar la Barrio Guaraní teniendo en cuenta que van a jugar en su cancha? Y hay que salir a buscar, hay que salir a presionar, a no dejarles jugar al rival, y tratar de ser ordenados y de no sorprendernos, y tampoco subestimar al rival. Agradecemos tu tiempo, Carlos. Gracias. Ahí la nota realizada por Santiago Rodríguez con Carlos Ramírez, jugador del Club 20 de Julio, haciendo referencia a lo que será, indudablemente, este partido, este choque de punteros e invictos el domingo en cancha del Club Warrio Guaraní. También dialogó con el técnico del Club 20 de Julio, el profesor Juan Esteban Peralta. Escuchemos lo que decía al respecto. Para PF Sports, estamos con Juan Peralta, director técnico del 20 de Julio. Profe, ¿qué sensación puedes darnos de la victoria que fue ante el tallazo AP por 3 a 1? Y bueno, una sensación muy hermosa, ya que nos ayudó a llegar a la punta. Otra victoria más también, entonces esto motiva y nos da más motivación para seguir encarando los entrenamientos con más actitud, con más alegría para poder llegar bien para los partidos. Fue un partido muy difícil. Primer tiempo principalmente donde ellos agarraron más la pelota, tuvieron más juego. A nosotros no nos salieron las cosas. Y por suerte en el segundo tiempo ya creo que entramos con otra actitud, con otra mentalidad y conseguimos muy rápido el empate y después ya creo que agarramos el partido, tuvimos más confianza, ganamos en velocidad, ganamos en fuerza. Creo que la parte física fue fundamental también y aparte de la gran calidad que hay en mis jugadores y creo que eso se notó a la larga del partido. Excelente también el ingreso de los jugadores que estaban en la banca para poder revertir esa situación del partido. Sí, eso es lo que yo siempre les acoto, verdad, porque es importantísimo tener banca, tener plantel para hacer los cambios necesarios en donde de repente no funcione en alguna parte del sector del campo de los jugadores. Entonces tratamos de complementar eso con los cambios. Hasta ahora creo que nos ha salido muy bien en ese sentido y ojalá que sigamos así, ojalá sigamos mejorando, incluso porque ya van dos partidos seguidos que entramos un poquito flojo, no nos metemos de lleno en el partido y por ende hemos conseguido el resultado negativo en los primeros tiempos, y por suerte hemos remontado y hemos conseguido ganar los partidos, pero queda pendiente eso de entrar con todo ya desde el primer tiempo, no dejarse sorprender, no dejar agrandarse al rival. Porque el plantel que tenemos es muy bueno, contamos con jugadores experimentados y jugadores jóvenes que se complementan muy bien y entonces tenemos que tratar de no dejar jugar tanto más al rival, especialmente en los primeros tiempos, verdad, tratando de buscar más, de entrar más en el juego, de encarar como lo encaramos el segundo tiempo, con esa actitud, con esa agresividad que le caracteriza a los jugadores que tengo. Ahora se viene Barrio Guaraní, un equipo que está en igual condiciones que ustedes, punteros e invictos, ¿cómo hay que salir a encarar este partido? Y bueno, con la misma mentalidad de siempre, nosotros jugando local o visitante, jugamos de la misma forma, tratamos de jugar de la misma forma, de repente se te presenta diferente, verdad, y entonces tenés que tratar de entrar rápido en ese juego, tratar de no dejarle crecer al rival como le estuve diciendo a los jugadores. Y por supuesto sabemos de que no vamos a descubrir nada de Barrio Guaraní, es un equipo que siempre pelea, es uno de los clubes más grandes de nuestra ciudad, de San Lorenzo, y por ende tenemos que estar precavidos, no entrar como solemos entrar en estos dos últimos partidos, donde tenemos que entrar a buscar el partido, tenemos que no darle esa posibilidad de que crezcan, porque tienen muy buenos valores, por algo también están en la punta, entonces tenemos que estar bastante concentrados. Te agradecemos el tiempo, profe. Muchísimas gracias. El diálogo planteado con el técnico del club 20 de julio, el profesor Juan Esteban Peralta, que el domingo, en un partidazo indudablemente, van a enfrentar a de visitante, se viene el 20 de julio, ante Barrio Guaraní, y en la cual, sí, cómo no, vamos a, ya en un instante, van a enfrentarse a partir de las 15 horas. Ambos llegan de manera invicta a este partido, y recordando que en la primera fecha de la primera rueda, habían empatado 0 a 0. La tabla de posiciones en la serie A, en la primera, en este caso, 20 de julio, está como puntero tanto en la juvenil como en la primera. Hablando de la primera, 20 de julio tiene 11 invictos, Barrio Guaraní tiene 11 invictos, Libertad de Barsequillo tiene 6, Atlético Imperial tiene 4, y Esportivo Tayo Zapé está con 4, 12 de junio con 2 puntos. Es lo que nos dice en este momento la tabla de posiciones dentro de la serie A. En la serie B, 12 de octubre, tiene 12 puntos, 13 de junio de Calle I, el único invicto de la serie B, está con 11, 6 de enero tiene 6, Atlético Corrales tiene 5, 15 de agosto tiene 4, y el Atlético San Pedro, que está con un punto, es lo que nos dice la tabla de posiciones en este momento dentro de la serie B. Vamos a irnos al fútbol femenino, que también se programó para este fin de semana, el domingo por la mañana se juega el campeonato oficial de fútbol femenino de la Liga San Lorenzana, se va a jugar la segunda fecha de la primera rueda, la misma queda de la siguiente manera, 9 y 30 horas el domingo por la mañana, todos los partidos, General Díaz va a recibir al 12 de junio, General Díaz que tiene una protesta del Atlético Triunfo, a resolverse, 13 de junio de reducto, que arrancó goleando, va a recibir al Atlético Triunfo, Barrio Guaraní, versus 6 de enero por la Inter Serial, ambos equipos, perdieron en la primera fecha, 12 de octubre, va a recibir a su tradicional rival, el Atlético Corrales, el campeón vigente del fútbol femenino, y el vicecampeón vigente del fútbol femenino, van a enfrentarse, ambos arrancaron ganando la primera fecha, ganó 12 de octubre, y ganó también el Atlético Corrales en la primera fecha, un clásico ya, de la zona de Calleín, indudablemente en fútbol femenino también, y por sobre todo, por la campaña, desarrollada por ambos equipos, en lo que fue, el campeonato del año pasado, campeón vigente, 12 de octubre, campeona vigente, vicecampeona vigente, el Atlético Corrales, ambos arrancaron positivamente, el torneo de la presente temporada, y 13 de junio de Calleí, que va a recibir al 19 de marzo, lo que nos dice, esta segunda fecha, de la primera rueda, del campeonato oficial, de fútbol femenino, de la liga San Lorenzano, bueno, apasionante también, muy buenos partidos, estuvimos observando, algunos partidos, dentro de lo que fue la misma, entonces, a ver un poquito, leo esta información, me dice, Esportivo San Lorenzo, en una reunión de directiva, había resuelto, volver a jugar el partido, con Cerro Porteño, si así lo determina la APF, el rayadito estaba dispuesto, ahora su presidente declara, lo contrario, bueno, y es la posición que tiene que asumir, no creo yo que se haya determinado eso, para mí, al menos, no se puede dar, hay que llevar en cuenta, todo lo otro ocurrido también, con el rayadito, hablando del fútbol femenino, de vuelta, bueno, General Díaz, que tiene una protesta, del Atlético Triunfo, en femenino, todavía no está en la resolución, de la misma, son, creo que, el problema principal, técnicas suspendidas, de Triunfo, de Barrio Guaraní, que no pueden estar en la banca, este fin de semana, y bueno, apasionante, el fútbol femenino, también cada vez más competitivo, de hecho, así se observa, y se ve, dentro del desarrollo, de la misma también, estoy, me estoy fijando, en todos los medios, en la cual, lo tenemos habilitado, naturalmente, para recibir, todo tipo de mensajes, como también, todo lo que, se va mencionando, con respecto al tema, de Cerro Porteño, y el rayadito, la cual, en este momento, seguramente, lo están analizando, dentro, del Consejo Ejecutivo, de la APF, vamos a irnos, a lo que será, la séptima fecha, del campeonato, de la división de ascenso, séptima fecha, primera rueda, el Fit Tour, es la misma, en todas, las categorías, sábado, 12 y 45 horas, la sub 15, luego la sub 17, y el torneo senior, me preguntan, por mensaje, del partido, que, o de los partidos, que no se disputaron, el sábado pasado, por la inclemencia climática, como queda, y de acuerdo, a lo que, habíamos escuchado, en la reunión, del martes pasado, en la Liga San Lorenzana, la misma, se tienen que, regularizar, el 14 o 15 de mayo, así está establecido, al menos, en principio, de acuerdo, a lo que escuchamos, en la reunión, de la Liga San Lorenzana, de fútbol, el martes, pasado, séptima fecha, primera rueda, sábado, inferiores, senior, domingo, juvenil, y primera, general, Díaz, recibe al 29 de septiembre, Cerro Porteño, de Cocuere, va a recibir, a Capellanía, Atlético Triunfo, va a recibir, al 19 de marzo, 13 de junio, de reducto, recibe, al, 8 de diciembre, es lo que nos dice, la séptima fecha, la primera rueda, la tabla de posiciones, dentro del campeonato, de ascenso, está, de la siguiente manera, Atlético Triunfo, es el puntero, luego viene, General Díaz, perdón, Atlético Triunfo, tiene 13, General Díaz, tiene 12, 29 de septiembre, tiene 8, 8 de diciembre, 7, 19 de marzo, 7, 4 de octubre, 5, 13 de junio, de reducto, 5, Cerro Porteño, de Cocuere, 5, y por último, Capellanía, que está, con, 4 puntos, Santiago, Rodríguez, dialogó con Martín Brites, jugador, del Atlético Triunfo, actual puntero, del campeonato de ascenso, para PF Sports, estamos con Martín Brites, jugador, del Atlético Triunfo, Martín, que puedes decirnos, de este buen andar, que tiene el Atlético Triunfo, Buenas noches, antes que nada, para toda la gente, la verdad que es un esfuerzo, que venimos haciendo, desde el inicio de temporada, la primera temporada, los muchachos ajustaron, apretaron, todos pusieron de su parte, hay mucha competencia, dentro del club, todos quieren jugar, y yo creo que esa es la clave, de que, de que hoy estemos, donde estemos, por la situación, y por todo el esfuerzo, que hicimos, durante el inicio de la temporada, ahora viene un rival difícil, que va a ser, ante el 19 de marzo, van a jugar de local, ¿cómo crees, que se va a dar este partido? y como todos los partidos de liga, son partidos, con mucho roce, pero, nosotros venimos practicando, con mucho esfuerzo, y dedicación, en nuestra cancha, constantemente, yo pienso que, hacemos un sobre esfuerzo, delante de todos los tipos, por eso, creo que tenemos, una ventaja mayor, en nuestra cancha, y, principalmente por la gente, que nos está apoyando, tanto de local, como visitando, de verdad, más que nada, por ello. ustedes prácticamente, ya están, en la siguiente fase, juegan con más tranquilidad, los partidos, crees que eso es una ventaja? y bueno, la verdad que nosotros, no entramos como, como, como aseguramos un partido, no nos estimamos a nadie, no entramos tranquilos, nosotros entramos a ganar, cada partido, no, no dependemos, de que ya estamos, prácticamente, deslacificados, nosotros queremos llegar primero, y, y no bajar el ritmo, por algo, estando invicto. El sacrificio es día a día, porque, el objetivo principal, el objetivo a más corto plazo, es poder terminar invicto, esta parte del torneo. Sí, la verdad que eso, nos propusimos, desde, el inicio de temporada, el invicto es, es, el resultado del esfuerzo, que venimos haciendo, todos los compañeros, y por sobre todo, entrando con mucha humildad, dentro de la cancha, demostrando que, jugar en Atlético de Triunfo, no es fácil, porque como dijo, hay mucha gente, que quiere jugar con nosotros, y, y nada, por eso, estamos como estamos. Agradecemos tu tiempo, Martín. Gracias. Diálogo planteado, con Martín Brites, jugador, del Atlético de Triunfo, también Santiago, diálogo con, Alfredo Irala. Para PF Sports, estamos con, Alfredo Irala, jugador, del Atlético de Triunfo. Alfredo, se están preparando, para lo que va a ser, el partido, ante el 19 de marzo. Buenas noches. Sí, nos estamos preparando, en esta semana, estamos preparándonos, para el partido de domingo, queremos prepararnos, para, para sacar un buen resultado, y, ojalá se den las cosas. Van a jugar, ante el 19 de marzo, ¿qué opinas de este rival? Y, según escuché, se están preparando bien, están haciendo un buen campeonato, y, cuál es que nosotros nos da las cosas, y, eh, saquemos un resultado victorioso para nosotros. ¿Cómo van a salir a encarar este partido? Y, como siempre, con las ganas, eh, vamos a, a preparar bien, sin distracciones, y a tratar de ganar el, el partido del domingo. El plantel está entendiendo perfectamente, lo que quiere el profe, dentro de la cancha. Sí, sí, diariamente estamos, eh, practicando para eso, para, para saber todo, todo lo que quiere el profe, y, para, para el buen partido del domingo. ¿Qué, qué le decían a las personas, a los seguidores del club Atlético Triunfo, que, últimamente está acompañando, cada vez está viniendo más, a las canchas, a los partidos? Sí, sí, ojalá que nos sigan acompañando, ojalá que la gente, eh, se preste para el domingo, también, para, para alentarnos, y, y así para, poder sacar el club, adelante, y subir a primera, que es lo que todos queremos. Y que ellos también tengan esa confianza, de que, ustedes están dando todo, lo máximo, para que, puedan llegar a cumplir los objetivos, que es, el ascenso. Sí, por supuesto, eso es lo que, eh, en cada uno de los jugadores, eh, tenemos, tenemos la cabeza para, para ganar, y para que la gente nos siga acompañando, y, y poder jugar a la final, y, y poder subir a, a primera. Agradecemos tu tiempo, Alfredo. No, no, muchas gracias. Ahí la, el diálogo planteado con Alfredo Irala, jugador de, en este caso, del Atlético Triunfo. Bueno, nos estamos yendo, agradeciendo a todos por la sintonía. El domingo, vamos a estar en una doble jornada, primeramente con, barrio Guaraní, versus, 20 de julio, en directo, y luego, con el partido, esportivo San Lorenzo, versus, Libertad, partido que va a arrancar, a las 19, y 10, en el estadio Gunter Vogel, juega de local, el esportivo San Lorenzo. Ya en el transcurrir de la tarde, a través de nuestra página, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web, te estaremos informando, sobre la decisión, tomada, por el consejo ejecutivo, de la APF, en relación al partido, cerro porteño, versus, esportivo San Lorenzo. Hasta entonces. El campeón en audiencia. El campeón en audiencia.